¿Qué está haciendo Luis Ángel? ¡Qué bonito que es! ¡Huele a qué eso! ¿A qué huele Luis Ángel? Lo siento porque se acaba de bañar. Huele a jabón. No, no, dice que no Luis Ángel. ¡Ay, cachete! ¿Se lo estás comiendo a veces? ¿Qué es eso Luis Ángel? Ya estás comiendo a veces. Ya, gracias. Ya. ¡Bravo Oliver! ¡Bravo Oliver! Bueno, dijo que no está. ¡Ah!